Tirao por la vida Al bulevar, la luz rojiza Con tono muriente Parecen cupidas De extraño mirar Lejano Buenos Aires Que el niño que ha de estar Ya van para diez años Que me viste a salvar A quienes te importa Como un sentimental Yo siento que el recuerdo Me clava su puñal ¿Cómo habrá cambiado Tu calle corriente Suipacha, Esmeralda Tu mismo arrabal Alguien me ha contado Que estás floreciente Que un juego de calles Será un diagonal No sabes las ganas Que tengo de verte Aquí estoy parado Sin plata y sin fe Que quien sabe una noche Me encane la muerte Y ya a Buenos Aires No te vuelvo a ver Lejano Buenos Aires Lejano Buenos Aires Que el niño que ha de estar Ya van para diez años Que me viste a salvar Aquí en el temor Aquí en el temor Más de Juan Púrse No te ventan Yo siento que el recuerdo Me clava su puñal ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!